Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne Dorale Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Dorale Pinecrest El maquillaje de Yanzu López es cortesía de Donatella Cosmetics Dígalo aquí ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos como siempre a este su programa Dígalo aquí Ahora sí buenas tardes José Cambió el horario Cambió el horario El sol está de verdad brillante Acá en el sur de Florida Ha generado una sensación de calor de aproximadamente 85 grados Fahrenheit Es algo que de verdad Hay muchas sensaciones el día de hoy Lo que hemos estado en la calle a lo largo del día Hemos padecido de este calor que brilla acá en Florida Buenas tardes amigas y amigos del venezolano Buenas tardes Yatzu Amigos de Dígalo aquí Un día crucial para Florida Un día crucial para otros estados Pero tenemos que poner la lupa Acá en el estado donde nos encontramos Sobre todo en el sur del estado de Florida Donde hay un debate bastante interesante En torno a quién va a ganar el día de hoy En tan solo minutos Vamos a conocer los primeros resultados Así es Pareciera que el tema Estaría más definido En el punto de los demócratas En el punto de los republicanos Pareciera un punto de vencer o morir En torno a si Trump gana Estas elecciones Sobre todo por la connotación que tiene en Florida En donde se llevaría a los 99 delegados Hay quienes señalan que las delanteras son inminentes Y que señal será el señor Trump El aventajado Durante las primarias republicanas Que se están generando el día de hoy En el caso de la señora Clinton Pues pareciera que es también la que va a liderar Esta elección que se ha generado el día de hoy En cuanto a los republicanos Estas primarias pues ofrecen las oportunidades Para detener la marcha del señor Trump A la nominación Como hablábamos Florida es un estado clave Sin embargo También Ohio Tiene mucho que ver Sobre todo en donde se dice Que el señor Kasich Pudiera llevarse la nominación De hecho veíamos como el señor Rubio Hacía la petición de que votaran Por el señor Kasich De alguna manera Esa es la estrategia Para detener la ganancia Que ha tenido el señor Trump Durante estos últimos días Y quizás que sea ya el comité Lo que serían ya las elecciones La asamblea general La que decida Quién será el candidato republicano Y como veíamos a Hillary Pues pareciera que es La que encabezará Como ganadora En lo que tiene que ver con Florida Y también quizás con otro de los Cinco estados Que se están disputando el día de hoy El ambiente durante la tarde de hoy Y gran parte de la mañana Era bastante sospechoso ¿Cómo así? Inquietante quizás Sobre todo en la zona Donde nos encontramos Diversos medios de comunicación social En la biblioteca regional del oeste Del condado de Miami-Dade Específicamente en Westchester Allí es la zona La cuna natal Del senador Marco Rubio Y había pocas personas Desde bien temprano Apoyando al senador Vemos un poco Eso es parte de las imágenes Sin embargo más adelante Vamos a profundizar En este tipo de ambiente Incluso vamos a hacer un contacto Con una de nuestros aliados Allá en el sitio Acá en el condado de Miami-Dade Donde nos van a mostrar Lo que se está generando Continuamos entonces Con las informaciones Enfocándonos ya No solamente en política electoral Sino en política nacional Puesto que el presidente De los Estados Unidos Barack Obama Flexibiliza Considerablemente Las restricciones Hacia Cuba De acuerdo a un reporte periodístico Tenemos que el gobierno De los Estados Unidos Acaba de anunciar Nuevas regulaciones Para seguir aumentando El comercio Y los viajes Con Cuba Entre las que destaca Permitir Por primera vez Desde que está vigente El embargo El uso del dólar A los cubanos En instituciones financieras De la isla Para ciertas transacciones Las medidas anunciadas Por los departamentos Del tesoro Y comercio Entrarán en vigor A partir de este miércoles Y llegan Muy pocos días Antes de la visita Del presidente Barack Obama Donde aterrizará El próximo domingo Con el I-Force One Pocos días Va a permanecer allá Luego De la presencia Del presidente Barack Obama En Cuba Él va a estar allí Dos días Y posteriormente Va a partir Hacia Argentina Donde se reunirá Con el presidente Mauricio Macri Y pasamos A noticias locales Noticias positivas Pareciera Que el tema Del desempleo En Florida Cada día Es un tema Que se está superando Y es que según Las cifras nacionales Que es de un 4.9% Pues Florida Tiene un promedio Mucho mayor Donde se habla Del 5% Esto en enero De acuerdo Con las autoridades Estatales Habla de que Florida Ha sido el estado Con mayor crecimiento En empleo Según los informes Federales La oficina estadística Laboral Informó Que este es el mayor En este estado Donde se ha quedado Un mayor número De puestos de trabajo Según estas estadísticas Según estos números Aquí hablando Que el gobernador Rick Scott Ha convertido La creación De empleo En un foco Central De su política Continuando con las informaciones Locales Tenemos que la coalición De inmigrantes Del estado de Florida Ha celebrado La derrota De propuestas Antinmigrantes Y antirrefugiados Acá en el estado De Florida Específicamente La legislatura La coalición De inmigrantes De Florida Se despidió De nueve proyectos De ley Antinmigrantes Y antirrefugiados En la legislatura De Florida Según informaron Miles de familias De inmigrantes Trabajadores Agrícolas Líderes Religiosos Y votantes Se movilizaron Hacia Tallahassee La capital De este estado Para expresar Sus frustraciones Con el liderazgo Republicano En la legislatura Que optó Por dar prioridad A la criminalización De inmigrantes Y la separación De familias En lugar De pasar Leyes positivas Para fortalecer A Florida Francesca Menez Es directora De políticas De esta coalición Dijo que iniciarán Sus esfuerzos De participación Electoral Ya que Florida Tiene más de un millón De residentes Permanentes Elegibles A la ciudadanía A los cuales Van a ayudar En un proceso Y a educar Además de movilizar A los votantes Hacia las urnas En agosto Y noviembre Y pasamos Al tema de Venezuela Específicamente A nivel internacional Es que la Comisión Interamericana De derechos humanos Se pronunció El día De hoy Por el respeto A la libertad De expresión Específicamente Como una violación De derechos humanos Sobre todo Por la condena A cuatro años De prisión A David Natera Febres Quien es director Del diario El Venezolano Correo Del Caroní La comisión Recordó Que hace más De una década Se estableció Que el uso Del derecho penal Para sancionar Las expresiones Sobre asuntos De interés público Vulnera La libertad De expresión Por lo cual Se exhortó A Venezuela A ser garante De la misma La Comisión Interamericana De derechos humanos Instó a Venezuela A pegarse A los más Estrictos Estándares Internacionales En materia De libertad De expresión De hecho También hay otro Medio de comunicación Que está por cerrar Sus puertas Un diario En el estado Carabobo El diario El carabobeño Que tiene más De 80 años Y va a cerrar Sus puertas Simplemente Porque tiene Una línea Editorial Diferente Y no Le dan papel A precio De dólar Preferencial Estamos seguros Que el gobierno De Estados Unidos El gobierno De Venezuela Quiero rectificar A través De la Cancillería Venezolana Va a decir Que estas son Opiniones injerencistas En contra De la autonomía De la República Bolivariana De Venezuela Tenemos que hacer pausa Y also Así es pausa Ya venimos con más Al regreso Entraremos en debate Estaremos conversando Con dos analistas Desde el punto De vista Tanto demócrata Como republicano Que ha pasado A través del día De hoy En estas primarias De cinco estados Y por supuesto También tendremos contacto Con nuestros colegas De la BOA Acá en Miami Para ver cómo va La situación A esta hora Pausa Ya venimos Ya venimos Para ver cómo va Y por qué va Y por qué va Que va Y por qué va